El Dynamic Cargo de BMW es un prototipo de bicicleta de carga compacta de tres ruedas que a juzgar por las imágenes ofrece una gran agilidad. Además, su plataforma de carga es de uso variable e incorpora accesorios innovadores para transportar cargas o niños, así como para practicar actividades de ocio. El componente clave de este vehículo es el bastidor principal delantero que está conectado a la sección trasera a través de un eje pivotante y que se inclina automáticamente. Por el contrario, la sección trasera permanece estable en todas las curvas sin inclinarse hacia la carretera. Esto se combina con el tren motriz electrificado que se activa tan pronto como el ciclista comienza a pedalear y acciona las dos ruedas traseras para hacer que la bicicleta de carga sea tan fácil de manejar como una bicicleta estándar. El diseño no pivotante de la plataforma de transporte tiene el beneficio adicional de que el ciclista apenas se da cuenta del peso extra que lleva, lo que permite un transporte seguro y estable de todas las cargas y al mismo tiempo garantiza una experiencia de conducción placentera. El concepto de BMW se completa con la posibilidad de añadir un sistema modular de protección contra la intempedie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!